¿Cómo va, Andrés? ¿Cómo va, Andrés? Bien, manderazo, hoy día apoyo al senador Francisco Chaguán, porque se ve, digamos, una coalición aquí importante con el presidente Piñera. Más allá del manderazo que hicimos hoy día, es pedirle a la gente de la provincia de San Antonio que confíen en este equipo, que voten por Sebastián Piñera para presidente, que voten por Francisco Chaguán como senador. Queremos que sea la primera mayoría regional y también nacional. Y por cierto, que confíen en este nuevo diputado que es Andrés Sely. Me preocuparé por el tema del hospital. Basta ya de licitaciones falladas. Me preocuparé del estadio, Olegario Enrique, para que una vez tenga San Antonio un estadio como se debe. Me preocuparé del patrimonio en Cartagena. Me preocuparé de los cobros excesivos de agua también en Cartagena. Me preocuparé del hospital de San José en Casablanca. Me preocuparé por Algarrobo, por toda una de las comunas de la provincia, de la ex provincia del edificio 15. Me preocuparé de cada uno de los problemas que tienen cada uno de ustedes. ¡Chau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola!